Eres una estrenada más mujer, llegaste con el mar Eres como la alea del viento, como disciplina de excitación, como bajarme un pantalón Para quedar como vos y que problema no te des para mostrar tu desnudas Y ser para el corazón Me estás siguiendo sola, me llamas con las manos Todo el viento marado, volviendo hacia el mar Eres, también llevas el mar Eres, solo las horas te escapan Eres, llegaste con el mar Eres, como la alea del viento Con las piernas abiertas de su amor Eres, llegaste con el mar 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 Cámara, dos vueltas de cámara Lindo vida para estar armando Eres, llegaste con el mar Eres, llegaste con el mar Y el día para estar allá no hay buen sol Un lindo día para estar mal Todo está bien y soy feliz El día no pasó, ya se lo dije 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 Un lindo día para estar allá no hay buen sol Un lindo día para estar mal Ey! El día no pasó, ya se lo dije Un lindo día para estar allá no hay buen sol Pesando en vos, me río hoy, lo malo de ayer, ya lo fui La rama me habló y me dijo, las cosas que te enseñan a poder seguir Un lindo día para estar echado bajo el sol Un lindo día para estar en mano